Vale, bueno, ya estamos en vivo. Estamos en vivo desde nuestro canal de Emergency Education International. Hoy, el sábado 20 de enero a las 12 horas de Oregon, estamos en conversación con el profesor Maximiliano Besada. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás, Neyo? Muchas gracias por la invitación, que nos permite hablar sobre un tema que está ahorita en el tapete, en boga, y que nos preocupa a todos los que tenemos que ver con la preservación del ambiente, muy especialmente a nuestras queridas montañas merideñas. Sí, no, es un tema que, pues, tiene mucho de qué hablar y poca información tenemos al respecto. Entonces, esta es una iniciativa mía como merideño, montañista, escalador, rescatista, que me sentí en la obligación de ver cómo podría yo contribuir en una manera más proactiva a dar información acerca de este proyecto. Entonces, porque la verdad que no encontré mucha información, solo lo que salió en los medios de comunicación en Mérida, en Venezuela, y de resto, muy pocas cosas. Y me he encontrado con un par de artículos y comunicados, pero estos artículos y comunicados son realmente muy vagos. Entonces, quería hacer algo más y gracias por abrirte y dar la oportunidad a darnos una información más educada acerca de este tema. Bueno, yo te agradezco la invitación y también te quiero expresarte lo mismo. A principios de diciembre del año pasado, yo también me enteré por la prensa. Aunque estoy cinco años lejos del país, siempre no dejo de leer la noticia que me interesa. Y me quedé sorprendido. Y una de las cosas que me sorprendió más era que decían que el proyecto fue consultado con la comunidad científica venezolana. Cuando yo digo la comunidad científica venezolana, tiene que ser referido a la gente que trabaja en este tipo de estudios. Y bueno, me di la tarea de llamar a los que yo conozco. Seguramente se me quedaron muchos, pero los que sé que están activos, y ninguno sabía del proyecto. Hablé con Alejandra Merford, con Luis Daria Jampi, con Nero Ramírez, Sergio Fogín. Muchos otros que se me escapan de ahorita. Con excepción del grupo del profesor, del doctor Omar Guerrero, de Geología del Aula, que no pude contactarlo. No sé cuál será su opinión. Seguramente la expresará en adelante. Claro. Bueno. Sí, hay mucha gente que ha trabajado con proyectos científicos alrededor de estos fenómenos. Especialmente en países caribeños como el nuestro. Que afortunadamente hasta ahora pues tenemos todavía un poco de hielo en sus montañas, ¿no? Este, como le contaba profesor Max, nosotros, yo soy miembro del grupo Andino Rescate, soy miembro asesor. Y la primera vez que yo subí allá arriba, tendría yo como unos 19, 20 años tal vez. Este, el glaciar era completamente inmenso. Este, cubría toda la corona. La parte de abajo del glaciar. Y este, existía todavía lo que se llamaba el glaciar universidad. Y nosotros pues hacíamos montaña y recuerdo las grietas inmensas en ese glaciar. Y en una oportunidad también me quedé a dormir en la base del Humboldt, al lado del hielo, pues, ¿no? Entonces, este, pues, hay una conexión muy grande con esas montañas allá para mí. Y, bueno, estamos. Sí, yo sé que la gente, los rescatistas, los montañistas adoran, ¿verdad? La Sierra Nevada de Mérida. Mi primera oportunidad fue con un miembro del grupo de OICOS de la Universidad Simón Bolívar. Fue en el año 1993. Después de eso he subido varias veces, pero ya con más, con carácter, digamos, de investigación científica, ¿no? Con grupos de investigadores de Canadá, de los Estados Unidos, y algunos papers he colaborado y hemos producido para eso. Sí, que realmente, sí, te puedo decir que del Humboldt hay muy pocas publicaciones. No hay muchas publicaciones realmente. Porque todas se basan fundamentalmente en interpretación de fotografía, imágenes de satélites. Yo creo que el primer trabajo que se hizo con medición en CITO fue el que publicamos Brown conmigo en el año 2003, que es, por cierto, es bastante citado. Pero deja de decirte, en la actualidad hay que hacer honor, ¿verdad? Por ejemplo, a Luis Jambí, que es un bárbaro, ¿no? Realmente está haciendo, aunque no es glaciólogo, ni es un marfólogo glacial, él es ecólogo, pero el trabajo que está haciendo con la sucesión primaria, ¿verdad? De ecosistemas primarios. Eso es un bárbaro, es único, conjuntamente con Alejandra Merford y todo su equipo, Mario Ramírez, que estoy yo. Eso es un bárbaro, mucho. Claro, sí, ¿no? Hay una comunidad científica que ha trabajado en torno a todo esto, pero que pocos sabemos, ¿no? Yo particularmente me declaro completamente ignorante de todo esto, y bueno, porque mi área de expertise es completamente diferente, pero en el contexto científico, pues no hemos tenido como, ¿cómo le digo? No hemos tenido la propaganda necesaria para dar a conocer todos los estudios que venezolanos han realizado en nuestra tierra, ¿no? Sí, yo te podría decir al respecto que es un problema de divulgación. Yo me acuerdo que en el año 2017 vino un muchacho que estaba haciendo una tesis en Mérida y no conocía nuestro trabajo, porque parece mentira, hay un gran impulso desde el año 1994, prácticamente el año en que muere Carlos Schubert, que fue el geomorfólogo glacial, nuestro máximo exponente, pues. Entonces, pero cuando él muere, bueno, entonces hay una apertura muy grande y las mayores publicaciones, el mayor número de publicaciones ocurren desde el 94, bueno, hasta la actualidad, pues. Ahorita liderizado por Luis Chambi, que como te digo, no es geólogo ni geomorfólogo glacial, pero trabaja y está documentando muy bien el retroceso de los hielos en el pico Jumbo y su trabajo es número uno, por cierto, explorador de la National Geographic. Él fue el que escribió el artículo en el National Geographic en el 2013. Sí, en el, no, creo que fue en el 2020, no sé si en el 2013 también. Sí, y te voy a decir una cosa, es importante mencionarlo, es a partir del trabajo que, ¿cómo se llama?, que los editores fueron Alejandra Merford y Daniel Jambi, que se llama Serán los Glaciares, una publicación de la Fundación Empresas Polar, muy lindo, Corchetto, muy lindo, Jala Lolo, no sé si tú lo tienes. No, no lo tengo. Yo tengo aquí uno, ahí te lo puedo enviar, pero es un trabajo muy lindo, que es básicamente divulgación, pero que hace todo un recuento, pues, de la historia de los glaciares en las montañas andinas, y muy específicamente hay un capítulo, bueno, referido a los glaciares de la Sierra Nevada. Mucha gente no sabe que, no me acuerdo ahorita, 1940 o más abajo, traían hielo del pico, de la base del león o del toro, para ser raspado en el mercado de Mérida, ¿no? Una cosa interesante. Sí, sí, súper interesante. Escuché de esos cuentos, sí, yo, ahí, bueno, tuve la fortuna también de poder escalar la cara al norte del Bolívar cuando todavía existía el glaciar ahí. Así que, este, bueno, dentro de todo esto, profe, cuénteme, ¿quién es Maximiliano Besada? Sí, bueno, realmente a mí no me gusta hablar de mí nunca, nunca, ¿no? Este, como decía alguien, como decía la Universidad de Los Andes, cuando uno entra un cartel que dice, por la universidad agarran tus hombres, yo nunca hablo, pero bueno, si tengo una dilatada trayectoria en estudios de geología glacial, no soy glaciólogo, ni pretendo serlo, pero sí de geología glacial, es decir, geología glacial es, son los efectos que quedan en el paisaje de vibración de los glaciares, y con respecto a eso te puedo decir que prácticamente he pateado, uno lo dice en el argono, he caminado por casi todos los sitios donde hubo glacial en Venezuela, y te digo, la mayor parte de los trabajos de geología glacial en Venezuela están concentrados en la laguna de Mucuají, decía, glacial que bajaba del pico Mutuñuque, 4.000 pico metros, pero ahí, te digo, tela que cortar, ahí se dio bastante telemógeo textil que cortar para hacer investigaciones de glaciales en Los Andes venezolanos, hay glaciales espectaculares, para mí los dos más espectaculares son el que bajó por la Piedra Blanca, por el páramo de Piedra Blanca, y terminó en la casa el gobernador ahí en Apartadero, y el otro que hacía el que impresionante, fue el que bajó desde la laguna a los cuatro brazos, y bajó por lo que es la quebrada, no recuerdo cómo se llama la quebrada que baja por allí, por el páramo de los conejos hacia abajo, eso es, bueno, el único trabajo que hay sobre eso, lo he hecho yo, es increíble, y es glacial de haber tenido, oye, no sé, como 15, 20 metros, vamos a ver, un kilómetro aproximadamente de largo. Un trabajo que lo tengo ahí para publicarlo y no lo he publicado, lo presenté en el Congreso Geológico, el 33 Congreso Geológico Internacional de Oslo, imagínate, ya en el año 2005, si más no recuerdo, ahí está en el tintero, como mucho otro trabajo que tengo. Claro, ¿cuál ha sido uno de los trabajos más interesantes que ha hecho? Bueno, chicos, si tú me preguntas, por lo global, sería toda la geología glacial de la cuenca del río Pueblo Llano, y más allá, hasta la teta de Niquitao, porque eso me permitió clarificar muchísimas cosas con relación al comportamiento de los glaciares pectocenos en nuestras cordilleras, pero si me preguntas ahorita, ahorita, me encantaría terminar mi trabajo en el páramo de los conejos. Y además de eso, esos son globales, pero he participado en unas cantidades de proyectos que han permitido clarificar grandes cosas. Por ejemplo, a partir del año 98, cambiamos de línea, yo trabajaba con un canadiante, pero cambié con unos muchachos, digo muchachos porque eran muy jóvenes, ahorita son figuras consagradas. Empezamos a trabajar con sedimentos de lago, inclusive construimos en el pedagógico, el pedagógico, que mucha gente no cree en él, plataformas de perforación que fueron increíbles, tengo en la fotografía, y perforamos la laguna de Mucubají y la laguna negra, y de allí salió precisamente un trabajo donde por primera vez se vislumbra las características climáticas de la pequeña edad de hielo, podríamos hablar de la pequeña edad de hielo también, en ese trabajo de la laguna de Mucubají, y después se continuó perforando, pues la laguna Montu, la laguna Las Verdes, en el Paraguay, la Blanca, la laguna Los Antiojos, la laguna en Gaviria también, no recuerdo el nombre, y son glaciares que fueron totalmente diferentes, todos nos fueron iguales. Claro. Sí, porque bueno, ya que me preguntaste de eso, hay la creencia de que en Venezuela o en las montañas andinas los glaciares fueron solamente glaciares de valle, y no es así, hay glaciares de valle, glaciares de piedemonte, glaciares de circo, capas de hielo, hay muchas variedades, y cada una de esas variedades glacial le imprime una característica al paisaje, y le imprime una característica a los sedimentos que yo deje. Bueno, creo que me entendí, pero... No, no, buenísimo, buenísimo, porque la verdad es que esto, pues, da prueba a las manos del conocimiento que usted tiene, y la experiencia que usted tiene, ¿no? Este, al mismo tiempo, cosa que no hemos tenido acerca de este proyecto, ¿no? Acerca de dónde han salido los análisis, los estudios, por qué, cómo, cuándo, qué van a hacer, cómo lo van a hacer. Solo tenemos información vaga al respecto de que van a ser 100 personas, subir allá, este, son 35 rollos de 80 kilos cada uno, y que hay un helicóptero, que quién sabe cuál será, que va a colaborar en el traslado del material, y tal vez personal, no sé. Entonces, este, lo que tú me acabas de decir es una cantidad de información extremadamente importante que tiene, que ha creado tu experiencia en este contexto, y por eso consideré que usted era una persona adecuada para hablar de este, de este tema, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo siempre desde, desde que empecé a estudiar a niveles más, cada vez que estudiaba más, cada vez me daba cuenta que era ignorante. Entonces, es mejor asumir la ignorancia, ¿no? Claro. Porque actualmente, mira, tal el día es prácticamente imposible si no tienes un equipo que trabaja contigo, ¿no? Porque la producción científica y cada vez más sofisticada que se tiene, bueno, imagínate, entonces, pero si hay una experiencia, y si puedo, creo que modestamente podría dar una opinión al respecto sobre la geología glacial de los Andes venezolanos. No solamente los Andes venezolanos, pero también hay oportunidad de ir a glaciares en Bolivia, Chile, en Argentina, en los Himalayas, en Noruega. O sea, estas cosas yo no generalmente, muy poca vez se habló de ello. También, y también sé porque, bueno, nuestra amistad tiene ya unos 10 años, tal vez poco más. Y bueno, ese fue uno de nuestras conexiones, creo yo, ¿no? Hablar de todas estas cosas, de su experiencia con las montañas, los glaciares, pero creo que una de las experiencias de las que me contó usted, que me pareció muy interesante y también llena de mucha aventura, fue su experiencia en la Antártida, ¿no? Ah, bueno, sí, este, realmente yo no viajé a la primera expedición de la Antártida, de la Antártida, hay cosas que, te lo confieso, que me dolió, dije, bueno, pero si el que trabaja aquí con esto soy yo y algunos de mis colegas en el Pedagógico de Caracas, como el doctor Orlando González, el doctor jefe. Pero bueno, para la segunda B, esa fue una selección cerrada, imagínate tú, no sé, no quiero hablar. Y en la segunda sí se hizo por concurso, pues yo presenté mi proyecto y también en la Antártida hice mis perforaciones. De esos estudios hay conferencias publicadas y también hay trabajo. Todavía tengo uno, dos que están esperando, que están en evaluación. Sí, eso fue maravilloso, porque te permite a ti estar en los análogos modernos, no de las montañas, de los glaciales de montaña, pero sí, si los grandes casquetes polares te permiten, sin tener una visión interesante sobre eso que llaman el cambio climático y que a veces fue secuestrado por el panel intergubernamental para el cambio climático, que generalmente lo que hacen es agarrar, vendar la información que producen los científicos a nivel global para ellos dar una interpretación muchas veces autada a intereses muy particulares. Yo en ese sentido te digo que ahí hay una danza milimillonaria, no sé cuántos miles de millones de dólares, pero para investigación básica de este tipo en las universidades no hay un simple dólar. Eso lo he planteado yo en algunas conferencias internacionales a los miembros que tienen que ver con la... cuando se hace una COP, que lo invitan a UNI, no puede ser. Aprovecho el momento para darles un poquito también ahí, ¿no? Dentro de todo eso y hablando de que yo también, igual que usted, soy de los que piensa que cuando yo tengo ignorancia, yo la traigo a la mesa y hago mis preguntas, ¿no? Porque prefiero ser ignorante por un momento que el resto de mi vida. Y tampoco considero que hay preguntas estúpidas o inapropiadas específicamente en este tema. Ahora, en ese contexto... No hay preguntas estúpidas nunca, ¿no? No, no, para nada. Quería preguntarle diferencias entre los glaciares venezolanos y el resto del mundo. Por ejemplo, glaciares aquí en Estados Unidos, en Europa o en el sur de las Américas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjate tú, esa pregunta es muy interesante. Voy a tratar mentalmente de respondértelas, de expresarlas. El problema de la distribución de los glaciares sobre la superficie terrestre dependen de dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con lo que se llama el ELA, por sus siglas en inglés, que quiere decir la línea de equilibrio altitudinal. ¿Ok? De tal manera que si tú te bajas las latitudes altas, bien hacia el sur o bien hacia el norte, tú puedes encontrar glaciares a nivel del mar, ¿verdad? Porque si tú estás a una latitud de 80, de más de 60 grados de latitud norte, ¿verdad? O abajo en el sur de la latitud sur, tú ves que los glaciares llegan al mar, ¿no es cierto? Pero si tú te bajas del sur y el norte hacia el ecuador, tú vas a ver que los glaciares más bien suben, ¿no? altitudinalmente, eso tiene que ver con la línea de equilibrio altitudinal, ¿ve? Mientras tú vas más al norte o hacia el sur, la línea de equilibrio altitudinal va, mientras tú vas del norte y el sur, hacia los círculos tropicales, los paralelos del trópico del cáncer y el trópico del capricornio, esto tiene una razón, cuál es la insolación, ¿verdad? Mientras tú vas más al norte, los rayos solares llegan en forma más, con un ángulo menor, entonces la insolación es menor, pero mientras tú estás en la zona intertropical, acuérdate que el sur se desplaza, ¿cómo se llama? Aparentemente de norte a sur, desde hacia el trópico del cáncer, hacia el trópico del capricornio, ¿verdad? Por eso la zona intertropical es bendita en cuanto que no tenemos ese frío, ese frío o ese que caracteriza la zona templada. Vuelvo a tu pregunta, entonces, diferencia entre esta distribución de glaciares, los glaciares más al norte, tienen una línea de equilibrio altitudinal muy baja, y llegan hasta el mar. Los glaciares en la zona intertropicales tienen una línea libre bien alta, es decir, para que se mantenga el hielo, tiene que tener una temperatura baja. ¿Cuál es la otra gran diferencia? Lo que se denomina la amplitud térmica, ¿qué es la amplitud térmica? La diferencia, ¿verdad? Si es anual, la diferencia entre los meses más fríos y los meses más calientes, ¿verdad? Entonces, en las zonas por encima de los trópicos, a medida que avanzan, la amplitud térmica anual es mayor, de tal manera que tú en Oregón, ahorita tienes grandes, la temperatura está muy baja, y ya no ha habido grandes heladas este año. Aquí donde yo vivo, en Minnesota, bueno, la temperatura estuvo hace poco en menos 35, y eso no es nada, el año pasado bajó de menos 40 grados centígrados, pero en el verano, pero en el verano nosotros tenemos temperaturas casi en 40 grados centígrados. ¿Qué significa esto en ello? Que tengo una amplitud térmica entre el mes más frío y el mes más caliente, más o menos de 80 grados centígrados. Eso no pasa en el trópico, ¿ves? Pero yo te voy a hacer un ejemplo y tú mismo me vas a responder. Tú puedes ir al pico, humbol, ¿verdad? Tranquilamente. Una persona que tenga buena salud, tú puedes ir simplemente con una chaquetica como la que tú tienes puesta, ¿cierto? Pero yo te pregunto, ¿tú puedes dormir en el humbol con esa chaquetica? ¿Puedes pasar la madrugada dormir con esa chaquetica? Probablemente no, porque la amplitud térmica en los trópicos es una amplitud térmica diaria. Calor, temperatura elevada más o menos en el día, pero en la noche baja. Si la amplitud térmica en la montaña nuestra es totalmente diferente a la amplitud térmica en las zonas subtropicales, por encima de los trópicos. ¿Ves? Y por ahí podemos caer con la interpretación de la puesta de los geotectiles sobre el glacial del humbol, ¿ves? Ok. No sé si me expliquería con lo de amplitud térmica. Completamente, completamente. Bueno, sí, nosotros aquí, yo sigo practicando montaña acá y me he tenido la oportunidad de ir al Hood y al Renier y a otras montañas. Este... Pero sí, definitivamente, por ejemplo, el Renier tiene un sistema de glaciares, de 27 glaciares inmensos todos. Este... Y... La última vez que estuve ahí tuvieron que cerrar una de las rutas por el deshielo tan avanzado que tenía. Pero, este... Entiendo que esa amplitud térmica también tiene una variación dependiendo de la altura, ¿no? Claro. Claro. Porque, por ejemplo, fíjate tú, yo siempre hacía con mis alumnos, como me encantaba ir mucho en heridas, la geología glacial, y los ponía a medir la temperatura. Desde que subíamos de Varinita, que creo que está a 600 metros, hasta que llegábamos a la laguna de Mucuají, que eran 3.000 metros más, 3.600 metros, tenía la laguna de Mucuají. Y yo estaba midiendo cuánto iba cambiando la temperatura por cada 100 metros que íbamos ascendiendo, llevábamos un artímetro y un termómetro. Entonces, aproximadamente, el gradiente alto térmico nuestro en nuestras montañas a la latitud de Mérida o de los páramos nuestros es más o menos... Más o menos. No es de un grado por cada 100 metros, pero sí como 0.8 grados por cada 100 metros. De tal manera que si tú subes de Varina, oye, con una temperatura, digamos que 38, 40 grados, ¿verdad? ¿Sí? Ponle 40 grados de Varina y cuando estás en el... en Mucuají, tiene un frío inmenso porque pasas de 40 probablemente a 10 grados. Tiene una amplitud de 30 grados. Esto es bárbaro. Un ejemplo que tú debes conocer. Aquí cuando la temperatura está en menos 40 no está robado, ¿verdad? Ya no es. Pero cuando la temperatura baja a menos 5, pues, y te quieres quitar toda la chaqueta, pues, son 30 grados de diferencia. Es ahí el concepto de amplitud térmica en una forma coloquial, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es uno de los factores que ha influenciado en la existencia de los glaciares en las zonas tropicales. Bueno, ¿Qué altura, no? La altura, por supuesto. La altura de Tienes Duque durante las glaciaciones, digamos, en la época glacial y en nuestros andenes sonando los glaciares llegaron hasta 2.800 metros de altura. Probablemente menos. Ojo, eso es una discusión que está, que hay que revisarla. Yo diría que hasta podría llegar más abajo de 2.800. Siempre y cuando, ¿verdad? Yo tengo una altitud por encima de esos 2.800 bien elevada. Porque tú te podrías preguntar ¿por qué en el pico Neihuatán no hay glaciales? Si el pico Neihuatán tiene 2.300 metros. Sí, pero no tiene una altitud en la una topografía por encima de él. Que es donde se forman los glaciares y los glaciares se desplazan, ¿verdad? En este caso glaciares de Valle se desplazan hasta los 2.700 metros. Súper interesante. Este, bueno, en ese contexto, este, ya entiendo, gracias por la explicación acerca de las diferencias entre los glaciares en las zonas del trópico y las, el capricornio y el, la zona intertropical. Intertropical. Vale, este, ahora, ¿por qué usan este tipo de análisis de otros países, por ejemplo, de Suiza, que no tiene nada que ver con, o es Italia, o estos países que están más al norte en, como referencia para el hongar, digo yo, no, la agonía del glaciar del Humboldt? ¿Cuál piensa usted que es el trasfondo de, 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 de usar eso para nuestros glaciares en el trópico? Bueno, yo te voy a tratar de responder de una forma como soy yo, no, realmente, sin caer, sin tratar de caer en una discusión que no tiene ningún sentido, o sea, descalificar, descalificar, ¿no? Pero fíjate, tú, yo me pregunto, estamos tomando experiencias de los Alpes, ¿verdad? Italia, Suiza, fundamentalmente, que están dando una latitud muy, muy, mucho más elevada que la que está en el, el pico Humboldt, el pico Humboldt creo que está aproximadamente en seis grados de la latitud norte, no recuerdo más o menos, estos glaciares que toman como base que están en Suiza tienen una, una altitud que, que llega hasta dos mil, tres mil metros, fíjate tú, entonces, y con la amplitud térmica bien marcada, ¿no? Es decir, que ellos cubren esos remanentes glaciares, esos glaciares que tienen, los cubren para protegerla de la insolación durante los meses de verano y lo descubren durante el invierno para que ellos se repongan de nieve. en el caso nuestro yo me pregunto, bueno, ¿y por qué si tenemos al lado al vecino país de Colombia que sí tienen un seguimiento de sus glaciares, que sí estudian sus glaciares a través de del IDAEN, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Eso es nuevo realmente porque ellos retomaron lo que era el Instituto de Hidrología y Meteorología. Ellos tienen un seguimiento bien importante, bien importante porque ellos tienen bastante áreas glaciares. Un seguimiento en cuanto todo lo que se llama el balance de masa de los glaciares. No sé si hablé antes de esto. El balance de masa es la relación entre la nieve que cae y que se acumula y la nieve que se da por la ablación, ¿verdad? Es decir, la que cae y la que queda. Cuando lo que cae es más que lo que se va en la época de verano se dice que el balance de masa es positivo y por eso puede crecer el glaciares. Pero cuando lo que se va es más de lo que cayó el balance de masa es negativo y por eso el glaciares empieza a bajar. Esas palabras de retroceso glacial yo las voy a revisar realmente. A mí no me gusta mucho porque el glacial realmente baja. Está bajando por la ablación. ¿Sí? Y entonces tú mejor que yo lo sabes porque tú has ido allá desde muchacho al glacial del rumbo que antes cuando tú estabas frente era imponente. Y después tú vas viendo que se va convirtiendo como un plato un plato al revés. ¿No es cierto? Porque la la ablación del glacial es completa. Acuérdate que la diferencia entre el frente el más bajo del glacial y el más alto no es de muchísimos metros. ¿Me entiendes? No es de muchísimos metros. Entonces la ablación es total sobre la superficie del rumbo. Y por eso tengo una fotografía que me mandó hace pocos días Luis. Luis Jan B. que la tomó en su último ascenso fue que fue en el creo que me dijo que era no sé si fue en el 2022 o en el 2020 creo que fue en el 2022 donde la superficie del glacial está llena como de hueco parece como un queso ¿cómo se llama? Este queso que está lleno de agujeros si esos agujeros por donde se produce el hielo va a la base del glacial y sale en el frente del glacial entonces una de las cosas que yo leí es que iban a poner el geotéctil alrededor del glacial porque era la zona que más afectaba la insolación y eso no es verdad la insolación afecta toda la superficie del glacial cuando la vemos a veces cuando vemos fotografías tomadas en época de precipitación en época aníbal uno lo ve todo parejito pero es por la nieve que le cayó pero esa nieve se va esa nieve no perdura porque el balance de masa del cumbo es un balance negativo desgraciadamente nosotros no tenemos glaciólogos tenemos geólogos y geomorfólogos glaciares no hubo un seguimiento no hubo un seguimiento de la balance de masa de glaciares que hubiese sido muy interesante como lo tienen los colombianos es decir en el 2013 nosotros en ese artículo que tú mencionas decían el tiempo de hacer el lactose al glacial a ver qué cómo está muriendo ya estaba ya estaba pero ahora resulta que lo queremos es momificar yo digo que lo vamos a momificar porque si le van a quitarle es decir dependiendo le van a poner y le van a quitar como hacen en los glaciares de Suiza le ponen el manto en la época de verano y le quitan verdad para que el glacial se enriquezca con nieve en la época de invierno eso lo van a hacer yo no sé no sé no no ahí completamente no 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 se puede porque también este tengo el escaso conocimiento que tengo son de los microclimas que tenemos en nuestras montañas también entonces puede ser realmente es súper difícil saber cuándo vamos a tener esa cantidad de nieve que va a caer y quién va a subir a quitarlo por ejemplo no bueno eso es una cosa bien interesante porque te estoy hablando de lo que he leído en la prensa de Mérida había en una sala situacional se hablaba que iban a ser 100 personas que iban a subir imagínate tú 100 personas allá en Suiza ni de broma ni de broma son 100 personas creo que son 11 personas que colocan muchísimas más geotextil que el que van a poner en Mérida pero 100 personas ojalá y ojalá casi sea no debo por qué dudar que los que suban allá sean gente con experiencia sean los rescatistas que los incluyan cómo hacerlo pero me daría mucho sentimiento mucho sentimiento de gente que vaya para tomarse fotografía claro dentro de todo eso no hay no hay no hay no se está tomando esta oportunidad tampoco para colectar información científica tampoco se está haciendo desde un punto de vista ecológico tampoco se está hay muchos factores y en el fondo la experiencia que yo tengo en mi conocimiento en su mayoría los montañistas están en contra de este proyecto ¿no? si fíjate tú cuando me hablan de 100 personas que van a subir que van a poner un campamento base creo que al lado de la laguna verde entonces van a subir y bajar imagínate tú y que duran creo que van a durar no sé cuánto seis semanas dos meses no sé cuánto vamos a durar y poner eso el impacto que eso va a tener allí yo me preguntaba ¿será que necesitamos rescatistas para ir a rescatar a los que fueron a rescatar al glacial se valga el juego de palabras ¿no? porque ojo si la gente no está entrenada para eso no es un juego no es un juego ¿entiendes? eso no es para tomarse fotos y espero que la gente es decir no me estoy metiendo ni diciendo que no lo estoy pero la gente que va a subir ahí tiene que estar entrenada para eso no es para tomarse fotos porque podría ojo podría haber problemas este graves tragedias si eso es otra de las cosas que son dentro del proyecto ya son secundarias ¿no? un plan de acción de emergencia que realmente nosotros en Latinoamérica basado en mi experiencia también porque yo he tenido experiencia viajando México Venezuela a otros países en colaboración para desarrollar planes de emergencia en situaciones de desastres naturales y estas cosas pero no tenemos esa cultura no existe la cultura de la planificación en caso de que algo suceda ¿no? y el otro contexto es seleccionar a los expertos en el área para que puedan realizar esos trabajos también porque son trabajos de altura que demandan de mucho esfuerzo físico mental y de conocimiento pues la persona que va a subir ahí tiene que tener conocimientos de montañismo de un simple hecho aquí que le llamamos live not race ¿no? déjalo sin impacto ¿no? que no haya huella que no hayan rastros tenemos el el baño más alto de Venezuela está en el Humboldt ¿no? ahí no hay ningún sistema de sanitación de ningún tipo no hay no hay no existen baños no existe nada que controle esa situación entonces estoy pensando dentro de todo este proyecto va a ser un impacto un ecocidio si fíjate tú que me 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 sonrisa la cosa no hay baño y es verdad mira en el año 2008 no me acuerdo ahorita exactamente cuando nosotros fuimos para producir una investigación con un canadiense y un profesor de Estonia estuvimos ahí diez días en una al lado un poquito más abajo de la laguna del fuego que agua tan cristalina que agua tan linda tomamos de la quebrada todos regresamos con cuatro tipos de parásitos por lo que tú dices es un baño más alto de Venezuela imagínate cien personas no le puedes impedirme ya su necesidad es fisiológica en lo absoluto uno cree que las aguas cristalinas que bajan desde el hielo son totalmente pues de pura no señor no señor no bueno nosotros tuvimos la experiencia también cuando desafortunadamente murieron nuestros compañeros montañistas rescatistas en el 2001 si mal no recuerdo habíamos aproximadamente entre 80 a 100 o tal vez un poco más de 100 personas ahí y fue una operación que duró un mes y el impacto visible fue tremendo fue tremendo ¿no? si no entonces eso es lo que me estoy poniendo yo también en contexto no solamente en la imposición del proyecto tampoco hay justificación y encima de eso vamos a tener un ecocidio un impacto ambiental usted más que yo sabe acerca de la migración de nuevas plantas y crecimiento de nuevas plantas en estas áreas donde existía antes el glaciar que ya no existe ahora la fauna la flora que está adaptándose y creciendo va a ser impactada también ¿no? oye gracias por esa por ese comentario pregunta que me permite a mí hablar un poco de Luis Daniel Janby una persona que aprecio y quiero mucho y de Alejandra Melford también muy apreciada ellos tienen ese trabajo impresionante durante varios años que es la colonización ¿verdad? digamos las sucesiones primarias en el retroceso del hielo hay un mapa muy interesante que hizo con teledetección Enerio Ramírez donde donde se destacan los puntos de muestreo que ellos tienen que están precisamente en el valle de las cascadas hay cinco puntos de muestreo ¿tú sabrías el desastre que le causaría a ese proyecto un pisoteo por allí donde ellos están siguiendo ¿verdad? la colonización primaria de bujo líquenes de la la riofita todo esto los colonizadores eso por favor yo yo no soy nadie para pedir nada pero yo les rogaría ¿verdad? a los que van a hacer este proyecto que por favor no no suban por el valle de las cascadas porque ahí hay un proyecto interesante de carácter internacional ¿verdad? que se vería probablemente impactado como tú dices por el pisoteo por muchísimas cosas entonces otra cosa que te quería haciendo memoria de lo que dijiste de los rescatistas del grupo Burgoy 2001 no me acuerdo yo me acuerdo mi gran amigo Carlos Ferrer que ya murió tú lo conociste profesor de geología y geomorfología de la ULA él participó en eso en un helicóptero y fue tan difícil conseguir un helicóptero que se adaptara a esas condiciones climáticas que él decía que era terrible que el helicóptero no podía posarse porque si se posaba probablemente no podría volver a ascender entonces cuando yo leo en la prensa hablan de serán serán elitransportado aquí mantequilla que se suban por la Bucuyo que se suban como se llama por letra del Bolívar no me acuerdo como se llama el paso de montaña que se suban por ahí pero no me va a llevar un poco de gente en un helicóptero porque eso podría ser peligroso tú lo sabes mejor que yo tú eres rescatista y sabes que esa altitud los helicópteros tienen que ser muy especiales yo nunca conseguí un helicóptero para llevar una plataforma de perforación allá porque todo todo se negaba entonces bueno es importante eso si dentro de todo lo que estamos hablando este ese es otro punto que hemos estado en conversaciones también dentro de nuestro grupo particular hablamos de las operaciones helitácticas que son extremadamente delicadas empezando por el piloto la experiencia que tiene esta gente el tipo de nave que van a usar el techo de vuelo capacidad de vuelo capacidad de peso en fin una serie de elementos que realmente levantan una bandera roja a este proyecto ¿no? dentro de eso me hizo reír mucho el contexto de los rescatistas que van a rescatar a los que quieren rescatar bueno momificar como usted dice al reminente de hielo que queda ahí arriba pero este yo creo que con lo poco que hemos hablado para mí queda más que afirmado el hecho de que este es un proyecto completamente descabellado sí yo pero yo quisiera aprovechar la oportunidad ¿verdad? no sé si esto lo irán los organismos competentes pero nosotros en la Sierra Nevada de 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 oportunidad medio único de montar una estación meteorológica completa que sea de carácter regional no digamos que sea de carácter global porque para calificar como una estación meteorológica global se requieren se requieren mucha experiencia donde podamos medir todos los gases de efecto invernadero radiación ultravioleta temperatura y precipitación por supuesto no tenemos esa información yo no sé si existe pero te puedo decir que nos da la disposición del público general como debería hacer hace años que la red meteorológica nacional fue prácticamente desmantelada yo no sé ahorita yo me manejaba con datos muy viejos se tiene tiempo de 40 30 años están funcionando las estaciones meteorológicas en cada una de las estaciones del teleférico no sé pero nos ofrecen nos las ponen como uno dice en criollo de bombita a los organismos competentes monte una estación meteorológica en las instalaciones de la estación de allá de la estación de pico espejo de pico espejo con toda la de la ley para eso tiene que haber dinero eso cuesta bastante dinero el capital humano lo tenemos y no lo tenemos lo tenemos la ula lo tiene la central muchas universidades lo tienen y si no la tenemos la tenemos que formar medio la tenemos que formar y volver a un programa de mandar los jóvenes a salir al exterior a formarse en eso en física atmosférica en química atmosférica en meteorología de altas montañas yo le debo eso allí para que para que usted lo divulgue y perdóname perdóname que te interrumpe porque no lo quería dejar pasar claro recibí me lo enviaste tú hace un par de horas desgraciadamente no lo pude leer un comunicado de los colegas investigadores de la ula un grupo de ellos que no tengo el honor de conocerlo todo lo que dicen ahí es verdad no lo dicen de una forma descalificando sino lo dicen de una forma muy seria señores esto 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 yo celebro ese comunicado porque esto no puede ser un proyecto mediático claro estamos luchando contra el cambio climático no vale el cambio climático se lucha desde otra forma completamente y bueno dentro de todo esto pues poco a poco se van agregando más variables y más preguntas no más que tener alguna solución pero ahora dentro de todo esto y toda la explicación que me has dado ya acerca de la diferencia los glaciares sus lugares la altura caigamos en en el contexto de que son los geotextiles bueno chicos los geotextiles han existido hace muchísimos años los geotextiles verdad se utilizan en ingeniería para muchísimas cosas para infiltración para sustentación de taludes para lo ponen también a veces cuando debajo de una capa fáltica para evitar rincoles de infiltración y recientemente bueno ni tan recientemente hace ya varios años algunas compañías se dedicaron a a dedicar geotextiles especiales para 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 cubrir pues es una idea de que se le ocurrió a alguien para cubrir glaciares porque estos geotextiles tienen aproximadamente no recuerdo exactamente pero una capacidad más o menos del 60% de reflexión de los rayos solares es decir que el albedo el albedo como se llama de que la reflexión de los rayos solares sobre el geotextil es mucho mayor que la reflexión del propio glacial son blancos por supuesto claro y son básicamente material no sé el nombre técnico pero es poliéster claro cuál es la vida cuál es la vida útil de estos geotextiles mira realmente me agarra por el base no sé cuál es la vida útil pero si te puedo decir que nuestros glaciales de Suiza lo quitan y lo ponen cada año lo recogen y lo ponen cada año y son este oye yo tenía por ahí el dato del tamaño son como ya te van a decir yo lo había copiado porque me parecía que no podían preguntar esa pregunta bueno no lo tengo a la mano eso tiene como 600 cada pedazo son de 75 metros de largo por 5 de ancho entonces lo van uniendo unos con otros la vida útil no sé pero como todo plástico como todo poliéster pues debe tener una vida útil caduca el problema es que como te dije en estos glaciares de las zonas templadas lo quitan y lo ponen lo ponen en el verano y lo quitan en el invierno tú te imaginas que van a estar aquí aquí no hay nosotros no tenemos invierno y verano tú sabes el día el día de verano nuestro es precipitación y no precipitación periodo periodo húmedo entonces cuando empiece a nevar van a subir para quitarlo para que la nieve caiga sobre el glacial o van a mover simplemente no sé la cosa es que imagínate que están subiendo a 100 personas para ponerlo como se puede quitar ahora dentro de todo esto y pensando en como los rayos solares llegan en las zonas del trópico usted pudiera decir que y el tipo de clima que tenemos que también es muy rudo la vida útil de estos materiales podría ser menor también bueno eso es una interesante deducción indudablemente la insolación que van a recibir estos geotextiles va a ser mucho mayor que la que reciben que la que reciben allá en las zonas donde están estos glaciales suizos porque nosotros tenemos en la frente tropical pues una insolación bastante fuerte durante todo el año el sol pasa al trópico de cáncer y baja al trópico de capricornio y tenemos una insolación relativamente fuerte probablemente no sé no te podría una pregunta técnica pero no sé si esto afectaría la vida útil del geotextil yo lo que no quisiera es ver estos geotextiles volando por los aires bueno esa es la parte secundaria porque fíjate tú que nosotros teníamos allá en el suero en la laguna del suero existía un refugio una vez que fue desmontado el refugio este hubo ahí basura por años años y años hasta que finalmente los montañistas decidieron colaborar y bajarlo a ellos mismos pero eso es lo que me trae a la próxima pregunta la flora la fauna afectada animales curiosos veniendo a romper el material etcétera ¿no? sí bueno tienen que tomar esas previsiones realmente si se va a afectar el ambiente como tú dices y lo que me preocupa a mí también es la vida útil como tú dices no sé cuánto cuánto tiempo puede durar si esto va a tener un mantenimiento si esto va a tener un seguimiento porque yo creo que toda esa inversión deberían dársela a los centros de investigación de la universidad especialmente en Mérida para montar esa fabulosa estación meteorológica si no global regional eso sería interesantísimo porque eso permitiría que muchos investigadores de diversos países ¿verdad? concurrieran en Mérida intercambiaran sus conocimientos con los investigadores nuestros y eso es ganar ganar es crecer entonces yo también estoy de acuerdo contigo que creo que no sé que los desechos que puedan producirse de ese objetivo o estoy especulando no sé si tienen un plan ¿verdad? no puedo hablar no se tienen un plan para conservar para revisar para monitorear ese objetivo no te puedo decir no yo tampoco sé nada yo creo que una vez más la información es bastante vaga y escasa acerca de qué van a hacer que si hay algún tipo de proyecto científico o si es un proyecto personal o qué sé yo no sé nada pero pero realmente el análisis que nosotros estamos haciendo actualmente es es completamente basado en 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 la realidad y sobre todo en el hecho de que hacer esto definitivamente es es un proyecto bastante descabellado ¿no? si lo repito es más descabellado completamente sí bueno mira este yo aspiro que que la verdad que está que los promotores de esta idea no sé si fue una ONG de nombre no me acuerdo provita hayan realmente bueno no sé si hicieron realmente estudios pero te puedo decir por conocimiento que los investigadores los profesores de la ULA y otras universidades venezolanas que estudian este caso no fueron consultados bueno al menos eso fue lo que yo tengo un red lo que me lo dijeron personalmente porque yo me acuerdo que en diciembre lo llamé porque me parecía bueno como decía que habían consultado los científicos bueno llamé a los que yo sé que trabajan en eso como te dije me faltó Omar Guerrero que es una persona bastante seria pero no pude obtener su información porque él se encuentra creo que en Ecuador ya la dimensión de los geotextiles la dimensión de los geotextiles según el que utilizan en Suiza son capas son un paño de 75 de largo por 5 de ancho y eso lo van entreteniendo unos como otros ese es el que usan en Suiza no sé si es el mismo que trajeron para acá o no sé porque sé también que hay una hay una producción que son italianas y otra producción que son españolas no sé cuáles colocaron no tengo idea entonces ya vienen y se unen una con otra en Suiza en Suiza ellos empezaron con 30.000 metros con 30.000 y tienen ahorita 130.000 metros cubren del glaciar si cuando uno dice 130.000 metros cuadrados tampoco es que nos hagamos a sobrar mucho porque una hectárea tiene cuánto una hectárea tiene 10.000 metros ¿no? 100.000 metros todo todo 100% en los comentarios dicen que los geotextiles vienen de España entonces no sé por eso que decía que hay una compañía italiana y una compañía española no sé que me acaba de decir que son más españoles bueno tú sabes que esto se ha convertido te voy a decir por qué los geotextiles sobre los glaciares existen porque es un problema netamente económico claro dueños de ¿cómo se llama? de pistas de esquí en vista del calentamiento global y cada vez perdiendo más espacio para las pistas de esquí lo protegen durante el verano pero esta gente tiene un retorno es decir lo que ellos gastan en eso tienen un retorno es una inversión económica no se hizo con intención de luchar contra el calentamiento global no por favor los chinos sí lo hicieron pero los chinos tienen apenas un experimento con 500 metros cuadrados eso no es nada y esta gente bueno tiene un ingreso importante con esto protegen su negocio que son las canchas de esquí pero pensar en geotextil para proteger los glaciares del mundo eso es inviable no sé cuánto no barbaridad no no solamente si tú quieres leí pero no me acuerdo el número si quieres cubrir los glaciares de Suiza nada más eso eran como 4.500 millones de euros de Suiza eso es impagable ni se diga si quieres cubrir los glaciares del mundo que son no sé cuánto bueno dentro de todo esto es un proyecto que esos proyectos que ellos han hecho allá es como tú dices no coloquialmente hablándolo es porque están recibiendo también dinero no eso son las las compañías de esquí claro entonces ellos le interesa mantener vivo esos glaciares o saludables para poder en el invierno hacer más dinero ahora nosotros nosotros en Venezuela no tenemos no vamos a hacer dinero para nada con el tratar de momificar como usted dice al glaciar pero dentro de todo la pregunta es ¿vale la pena hacer esa inversión? mira yo creo que se convierte en algo mediático yo no le estoy quitando los que los propusieron su buena fe ellos lo sabrán pero te voy a decir una cosa no hay que mantener Mérida como la ciudad de las nieves eternas es el último ¿cómo se llama? el último de las cinco águilas blancas de Julio Febre Cordero pero resulta que no es así resulta que no es así hay un trabajo bien interesante que se los recomiendo de un profesor de la ULA Jorge Luis Ávila Núñez Jorge Luis Ávila Núñez este trabajo es del año reciente del 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 2022 el trabajo se llama las cinco águilas blancas originales de la leyenda de Julio Febre Cordero es un artículo bellísimo lo pueden conseguir en la web donde el tipo demuestra o el profesor perdón el profesor demuestra que tú y yo Febre Cordero eres su quinta de tu casa bellísima tú la conoces todo el mundo la conoce porque el museo allá en la hechicera era imposible que él diera la corona por eso cuando él habla de la corona y eso tú lo sabes muchísimo mejor que yo está hablando es de la concha con el pico Las Garzas que es una de las águilas blancas el Humboldt y el Montplan la corona que definió creo que fue Jan Ana Pueldorita no tiene nada que ver con la corona las cinco águilas blancas porque no se ve la corona Humboldt y Montplan desde Mérida a menos que se vaya a otro sitio bajar de otra posición pues de la ciudad no la ves entonces no utilicemos a Tulio Félix Cordero y sus cinco águilas blancas porque las águilas blancas eran el león el toro la concha el bolívar creo que era el león el toro la concha en la cara norte del bolívar y y bueno las garzas pero no era la corona tal como el glaciar que adienta los dos picos humboldt y Montplan creo que de eso tú te vas a hablar muchísimo mejor que yo claro no bueno este dentro no no se ve realmente no se ve desde la ciudad hay una hermosa visual que tiene desde la musui de las aguas termales en Mucuchí es de ahí tiene una hermosa vista pero este dentro del contexto de 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 salvar el glaciar o desde su punto de vista científico vale la pena hacer el esfuerzo para salvar el glaciar mira o deberíamos dejarlo al proceso natural de 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 que se muera pues mira en el año 1998 una reunión internacional que se dio en media vinieron los más grandes este este geólogo geomorfólogo glacial en un evento que tenía que ver estudiar se llamaba un proyecto de la National Science Foundation que era el Pet One se decía Polo Equator Polo y el transecto el transecto uno era desde Norteamérica de Alhaca hasta la Patagonia ahí vino la gente más espectacular que tú puedas creer y ahí vino se me va el nombre ahorita el investigador caramba se me va el nombre de la Universidad de Ohio que fue el primero que hizo los núcleos de hielo con eso se estudia el cambio climático a larga escala en los glaciares tropicales del Perú yo me acuerdo yo hablé con él y le planteé la posibilidad pero en ese en ese año yo no tenía el músculo académico como para convencer al hombre ¿verdad? siempre quedé con esa idea de ser un pequeño núcleo de hielo para ver pero ahorita no puede hacerlo científicamente el hielo del jumbo está agujereado por todos lados yo no te puedo decir que el hielo del jumbo mantiene un récord ¿verdad? un récord de cuando el hielo de los hielos pleitocénicos no créeme que no ese hielo está totalmente mezclado y te digo porque si te hace un núcleo de hielo en las burbujas de aire que hay en los núcleos de hielo se conservan atmósfera del momento en que este hielo se depositó ahorita no se puede hacer ni siquiera ni siquiera puede hacer balance de masa ya tú sabes que el balance de masa es negativo yo diría como dijo Luis 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 Daniel Jambi en el en el 2020 en una entrevista con una publicación de Nación Geográfica que dijo dejen al jumbo tranquilo ya no hay yo diría hay que dejarlo morir en paz que agonice no le pongamos respirador para mantenerlo en vida no lo momifiquemos tampoco si alguien quiere estudiar bueno que empiecen a estudiar ahorita como va como va dando pero científicamente cubrirlo no nos da ninguna posibilidad científica la única posibilidad científica es como reacciona el glacial para decir vendemos más geotextil en otro lado no hay científicamente ese glacial está agujereado por todos lados eso bueno tal vez hay entonces un trasfondo ahí de negocios de los geotextiles más que cualquiera yo no sé yo no quiero opinar porque no vamos a caer en esa dirección el otro día le dije que el embajador de suiza precisamente estaba hablando en chile mucho más baja quería vender unos geotextiles que estaba tratando de vender en chile tampoco es verdad que lo que se dice que en el que en el cumbre va a ser la primera experiencia en los andes o regiotextiles en chile creo que se llama el glacial el bello no me acuerdo como se llama los bello no me acuerdo una experiencia con geotextiles pero un poco diferente realmente no sé cuáles son los resultados pero una experiencia con geotextiles que ellos ponen y quitan también pero no va colocado directamente sino es como como una estructura pero ya hay una experiencia en los andes con geotextiles un poco diferente a la que van a implementar allí ¿cuál sería el costo de esta operación aproximado es una buena pregunta yo tenía unos datos por allí del costo de eso pero es un monto bastante considerable es un monto considerable sobre todo no solamente la lona el río textil sino todo lo que tiene que ver con transportar toda la logística de transporte que va inherente al geotextil pero creo oye no me acuerdo cuánto era el monto en yo tenía ese dato lo había tomado porque pensé que tenía esa pregunta pero no no lo tengo en la mano hecho bueno y hace rato también una referencia de que de invertir ese dinero en este proyecto sería mejor invertirlo en la ciencia creando este oportunidades ¿no? para desarrollar más estudios desarrollar la universidad ese dinero que no sé cuánto es pero seguramente no es poca cosa yo oye entraría en contacto con las universidades con los centros de investigación el centro de investigación de donde está de de el Ikea una investigación de los ambientos tropicales y bueno hablar con ellos ¿vale? ¿qué necesitan para continuar su investigación ellas de las universidades primarias dotarlos de equipos que no tienen y yo creo que la guinda del pastel sería montar una estación meteorológica aunque sea de carácter regional para medir todos los gases de efecto invernadero CO2 también radiación ultravioleta aerosoles para ver para contribuir realmente con el estudio del cambio climático una estación de ese nivel una estación de ese nivel cuesta un par de millones de dólares eso no es nada eso no es nada ponle tú que cueste dos millones de dólares eso no es nada para la ciencia no debe haber límite porque acuérdate bueno yo siempre he dicho que la independencia económica de un país empieza por su independencia científica y tecnológica entonces hay que invertir hay que invertir porque eso no es dinero echado al aire eso es para mejorar el conocimiento para poder entender realmente que es lo que está pasando y te digo la tierra nevada es especial primero está a una latitud de 6 6 creo que 6 grados norte recibe vientos del caribe del atlántico la orinoquía de la amazona del lago de marcaibo y también del pacífico te imaginas todo lo que se puede medir allí en términos de aerosoles en términos de gases de infecto invernadero eso sería fabuloso y sobre todo sería un impulso enorme a nuestros investigadores de la universidad de los Andes y otras universidades nacionales que participen en ese proyecto claro claro este sí definitivamente no podemos hablar de salvar usted ha hecho una referencia en el contexto de que queremos no nosotros pero un grupo de personas quieren momificar el reminente ese glacial que queda pues entonces realmente es en conclusión mía personal aquí después de esta hora de conversación con usted profesor maximiliano es que este es un proyecto sacado de contexto y después que ya ha muerto el 99% del glaciar que leía que es mucho más todavía queda como un 7% de lo que solía ser antes qué conocimiento tiene usted de eso bueno la última el último conocimiento que tuve de la medición fue la que reporta el equipo del proyecto el último glacial como te dije liderizado por también Alejandra Merco de que queda algo así él comparaba él comparaba la extensión del hútbol con canchas de fútbol verdad y para creo que eran 400 canchas de fútbol para el 1910 y actualmente quedan yo diría que dice que 4 pero quizás quedan menos menos de menos de 3 en la actualidad es decir que la la reducción es dramática y drástica yo conocer como se llama romero con el fotógrafo y también bueno él es también el profesor del estado universitario que él decía que la primera vez que él subió aquello era un inmenso mar de hielo y después de tantos años lo que hay es un cubito de hielo entonces bueno los que suben los que han subido desde hace mucho tiempo saben que soy así completamente completamente yo estuve un par de veces ahí escalando grietas con algunos compañeros del grupo de rescate escalando grietas nos metíamos ahorita no creo son crevasas el nombre técnico de esas grietas yo me imagino que es una temeridad no ya no existe nada de esas cosas no claro el espesor del glacial debe ser mínimo no sé cuánto es pero no creo que sea mucho claro claro este personas que conoce usted ya las han mencionado un poco antes también pero que valdría la pena recordarlos en este chat ahora para para hacerle referencia de quienes han estudiado quienes han hecho este tipo de investigación en Venezuela bueno mira yo recuerdo primero a Luis Daniel Jambi que es el tipo que ha liderizado Alejandra Berford porque a partir de la edición del libro se van los glaciares que hubo como un impulso una preocupación y ellos convirtieron esto después en un proyecto que se llama el último glacial de Venezuela el último glacial de Venezuela o el proyecto último glacial liderizado precisamente por ellos dos y todo el equipo de botánicos de 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 también medio medio ranírez y hay mucha gente en Caracas el profesor Foguín el profesor González hay otros muchachos en la aula también que no que que son estudiosos de esto como Javit y Omar Guerrero por supuesto que tiene estudios sobre experimentología a lo largo de la de las lacunas que bajan que una laguna en Rosario que empieza con el suero la verde la coromoto y bueno y esa gente todos estos colegas que que mandaron este este ¿cómo se llama? este comunicado este comunicado el doctor Raúl Esteve físico siempre siempre es un entusiasta en la defensa verdad de la preservación del ambiente en las montañas merideñas y mucha gente lo que pasa es que a uno se le escapa pues imagínate se le escapa por el aula siempre el profesor del gadillo bueno mucha mucha gente ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora de todos ellos y de nosotros? un chico en este proyecto porque bueno yo me sentí no sé que tenía que hacer algo y ese algo es este conversatorio con usted acerca de este proyecto descabellado ¿cuál es el futuro? ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? mira chico el futuro tiene que ser tiene que estar guiado por el problema de educación educación y más educación este financiamiento para proyectos de investigación en las universidades campaña de preservación de los ambientes parameros ya que allá arriba pues este limitar un poco también el ascenso este indiscriminado de gente que bueno quieren coronar tomarse la foto con los hielos este dedicar esas áreas a investigación y el futuro es ese yo creo que otra cosa importante ¿no? porque en muchos países los glaciares son la fuente fundamental de su enriquecimiento de su río del caudal de su río en Venezuela no tanto porque en Venezuela bueno es para la parte de la Mucuy pero si es muy importante el estudio y también este grupo mismo liderizado por por Janví de hace muchos años atrás de que empezara a trabajar en el humor es la conservación y la preservación de los de los humedales alto andino porque ahí eso sí hay que cuidarlo con mucho celo una campaña de conservación de los humedales alto andino porque ahí esas son fuentes fundamentales de agua para la corrientía que baja hacia la tierra bueno ya no van a montar esos geotextiles allá arriba este nosotros que que si ya los van a montar ya tienen el proyecto montado ya llegaron los geotextiles ya tienen gente contratada la mitad ojalá que por lo menos la mitad de ellos sean montañistas y que sepan lo que están haciendo allá arriba si no en su mayoría 100% pero eso no va a ser la realidad tampoco va a ir mucha gente de trabajo a tomar la foto tal vez y también a ocupar espacios ahí pero este el futuro en cuanto una vez que pongan esos geotextiles y comiencen y comiencen a deteriorar todo eso porque yo estoy 100% seguro que no van a subir a bajarlos tampoco ¿cuál sería nuestra responsabilidad en ese contexto pues no? como montañistas como venezolanos como merideños como científicos con nuestra responsabilidad es siempre dar una opinión crítica no crítica destructiva sino una crítica constructiva haciendo ver cuáles son los 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 contra de este proyecto y una vez le decía un amigo mío recientemente oye ya sería una maravillosa oportunidad para que los líderes de este proyecto desecharan el proyecto y dijeran no es viable porque si no es un proyecto mediático ojalá que yo estoy hablando por mil a lo mejor yo estoy equivocado ojalá que yo no voy a dudar de la buena te lo dije cuando me contactaste para la para entrevistarme pero tampoco quiero tener no sé chichera y limonada yo no estoy de acuerdo con ese proyecto es mi opinión creo que no fueron consultadas la gente que tenía que consultarse se está implementando un proyecto que no corresponde a nuestras latitudes que no se tomaron en cuenta las experiencias en otros glaciares tropicales que han desaparecido como en Bolivia Ecuador y fundamentalmente en Colombia es decir no hubo un estudio científico de tal manera que lo que exponen los colegas que no lo he leído bien en ese comunicado que creo que fue el día 18 que lo hicieron este está bien impresado también están haciendo un llamado de atención un llamado de atención pero bueno como tú dices si lo ponen si lo van a poner ya está decidido bueno pero que tengan la responsabilidad de monitorear cómo ese geotextil ¿verdad? está funcionando y cómo conservarlo porque ahora la parte que van a cubrir te lo digo desde ahora cuando venga la época de la nevada no va a ser ¿ves? no va a ser a menos que vayan a cuidarlo y no creo que lo hagan o lo mejor lo hacen yo estoy hablando mal pero cuando hay nevada y la nieve que va a caer sobre el geotextil es la primera que se va a ir mira cómo van a poner juntas a mínimo un equipo de digo yo aquí locamente especulando un equipo de por lo menos 25 profesionales montañistas física mental y espiritualmente preparados para que suban en un día a quitar eso para que caiga la nieve eso no se puede es completamente imposible la distancia que hay la altura que hay estuvimos hablando de de los helicópteros que tampoco hemos hablado mucho de eso porque es un tema importante también pero oye la logística es increíblemente tremenda y yo en lo personal no creo que no va a haber yo sí quiero especular en esta manera y tal vez voy a estar muy acertado no va a haber un seguimiento ni siquiera científico pienso en el fondo bueno yo no quisiera pensar así pero creo que así va a ser empezando que hay pocas personas que se dedican al estudio de esto claro tú no vas a crear un personal tú sabes que tú sabes que es fácil con dinero montar todos los laboratorios que tú quieras de última tecnología eso lo puedes hacer pero formar equipo humano eso no es fácil todavía eso lleva tiempo eso lleva mucho tiempo entonces eso yo tengo lo mismo que tú estás que estás diciendo ahorita en el momento vamos a decir que no es lo mejor pero y bueno las consecuencias nosotros aquí analizándolo todo en este en este conversatorio que estamos haciendo son realmente negativas ¿no? desde el impacto ambiental fauna flora ecosistema el baño más alto del mundo el riesgo de poner en peligro la vida de todos esos trabajadores las operaciones elitácticas sin contar en tampoco que yo haya escuchado que tengan un plan de acción de emergencia para rescatar cualquier persona que pueda tener algún tipo de mal de altura un edema pulmonar o un edema cerebral a esa altura de trabajo ¿no? si esos son los problemas colaterales con esto con el movimiento de gente que bueno que no está acostumbrada a esto son muy pocas la gente que que hacen esta este tipo de trabajo y arriba los antes si aquí dentro de los comentarios decían que también este igual que tengas la conciencia de conservador de y que quieras hacer las cosas bien la compañía tengo entendido una compañía privada no sé cómo se llama la encargada del proyecto y al mismo tiempo esta compañía privada pues va a terminar haciendo las cosas como ellos quieren también ¿no? dale sí seguramente pero con con un comportamiento de la dinámica de ese remanente de hielo que queda yo no lo llamaría ni glacial que es totalmente diferente a las áreas donde ellos usualmente trabajan que son en actitudes templadas ya te dije aquí el problema fundamental son dos que es la amplitud térmica y en la línea de equilibrio de los hielos de nosotros actualmente está por encima de los 5.000 metros 5.200 metros es decir que este hielo que está ahí es una anomalía climática se debe fundamentalmente a que está en una posición de abrigo que la insolación cuando va a caer directamente sobre el glacial está cubierto de nieve porque son a las horas ya en la tarde y entonces por eso se dieron tallín pero él irremediablemente va descansar en paz muy pronto bueno que se niega se niega porque en los 2013 decíamos que para finales de ciclos terminaba para finales de la década perdón y no la vez que empezó la otra no sé si alcanzará esta década bueno yo ni idea pero sobre lo que estaba pensando también hemos cuando digo hemos es la comunidad científica internacional también ha dejado morir en paz otros glaciares en otras áreas tropicales también que están por debajo de los 5000 metros bueno fíjate tú el caso de colombia y el instituto de ellos del estudio de meteorología meteorología hidrología y estudios ambientales es bien interesante porque ellos tienen un seguimiento espectacular fíjate que en el nevado del ruiz esos son anécdotas pues hicieron un primer campeonato de esquí creo que fue en 1950 también hubo un campeonato de esquí bien reportado en el pico espejo pero lo que le quiero decir que hace unos cuantos años atrás había una persona también por cosas de negocio que quiso producir nieve esto es muy común aquí en Minnesota que no está levando ahorita está la productora de nieve produciendo nieve para los equiadores aquí en dos o tres centros que hay cercano aquí donde yo vivo bueno cercano que decir una hora más o menos de aquí en colombia pero gente ese tipo propuso a colombia para rescatar la pista de esquí producir nieve artificial total la podían hacer tener una actitud suficiente y que digo el ministerio del ambiente colombiano no señor esto es un parque nacional el parque nacional los nevados eso no se puede tocar no se puede intervenir me pregunto ahorita siendo la sierra nevada de mérida siendo la sierra nevada de mérida un parque nacional se viola de alguna manera la intervención de eso bueno en mérida en mérida se viola todo yo te digo por ejemplo el parque nacional allá cerca de la una de mucubají tuviste como esta planecieron entre mucubají y mucuchaché como desaparecieron todos los frailejones y eso está lleno de cultivos de papas en pueblos llanos una vez que hicieron la carretera de pueblos llanos para pasar a tuñanes las que fueron creciendo con la carretera y los cultivos de papas fueron creciendo y son zonas verdad que son parques nacionales son zonas abráes entonces pareciera que esas normativas nuestras que son las mejores nuestras normativas venezolanas de parques nacionales y de protección ambiental son de las mejores del mundo pero de nada vale si se violan no completamente y esto que no hemos hablado del impacto que va a sufrir los frailejones por ejemplo que es una planta que crece un milímetro por año y la devastación que va a existir va a ser sin tampoco hemos hablado de la posibilidad del micro y macro contaminación que puede producir la erosión de los geotextiles no claro no sabe el impacto ambiental va a ser gigantesco si de repente ahora van a haber excursiones al humboldt para ver el geotextil bueno esperemos que realmente se tome conciencia al respecto y que si lo ponen pues lo monitoreen y lo mantengan si lo ponen que lo cuiden que no veamos pedazos de textiles volando realmente no sé cuál es la durabilidad lo confieso no voy a especular pero se han visto cosas si muchísimo muchísimo en todo esto y ojalá que no ocurra tampoco un accidente en donde al final del día las organizaciones voluntarias son las que van a pagar porque son los profesionales y porque van a estar de repente obligados por una u otra razón en responder a los problemas a esas compañías privadas así que esos son muchos impactos aquí los que estamos hablando son realmente ojalá hubiese existido un espacio como este para hablar de estas cosas antes del proyecto cosa que también me pone a mí en duda la credibilidad de ese proyecto porque la información es completamente escasa si yo creo que mira particularmente en mi caso yo me enteré de este proyecto comienzo de diciembre y dije oye me parecía una locura pero cuando cuando salió a la luz pública ya estaba montado ya estaba montado y salaba a la experiencia de su visa y que se yo y que se yo entienden entonces no hubo una discusión y mejor argumento para esto es ver lo que publicaron hace dos días que no lo he leído bien como te digo porque lo recibí un poco ahora antes de conversatorio este lo que dicen ahí es cierto y lo dicen con bastante responsabilidad los colegas de la URA claro claro algo más que le gustaría agregar acerca de esto antes de darle la oportunidad a las personas que están aquí con nosotros de hacer preguntas no que hagan las preguntas generalmente son difíciles pero bueno trataré de que haya alguna pregunta tratar de responder bueno a nuestra querida audiencia muchísimas gracias por estar todos aquí con nosotros y se les abre el espacio para que hagan sus preguntas si tienen alguna pregunta o comentario gracias a ver bueno vamos a esperar hasta que alguno de ellos decida hacer preguntas o comentarios mientras tanto yo le agradezco muchísimo el tiempo y la disponibilidad para hablar de este tema seguramente en el futuro haremos otro de estos conversatorios y un poco más educado desde mi punto personal porque mi conocimiento a veces es un poco pago adelante adelante buenas tardes como está profesor buenas tardes a todos yo soy del grupo andino de rescate también y bueno estoy siguiendo bastante de cerca lo que está pasando es decir la gran preocupación que todos tenemos es la manera que se está haciendo digamos este proyecto este proyecto pues ya tiene un buen tiempo aprobado me imagino hay una oficina que montó el ministerio sobre los glaciales y todo aquello pero en ningún momento ha tenido una permeabilidad con nosotros los voluntarios de media por ejemplo que somos unas organizaciones que bueno que algo hacemos aquí al igual que todos los montañistas y todas las organizaciones que hacemos bueno que nos importa el parque además la otra cuestión fundamental es la institucionalidad por lo menos en la universidad de los andes que también algo sabe de eso y digamos la manera que se ha hecho una manera pues desde Caracas como normalmente se están haciendo las cosas aquí pues desconociendo muchas cosas y no abriendo los espacios necesarios para poder tomar opiniones de lo que está pasando o del proyecto si es para dar alguna opinión a favor o en contra o de repente dar algunas observaciones que mejorarían digamos la gestión de este proyecto en mi concepto pues ahorita si para nadie un secleto que la la ruta el humboldt que es de la mucuya la laguna el suero en la en el tramo de la mucuya la laguna de coromoto hay 200 árboles caídos está totalmente obstaculizado y es una responsabilidad del instituto nacional de parques el parque es de la nevada y hasta para una cuestión de seguridad por las mismas personas que van a trabajar ahí eso es la única vía de escape en el caso de un lesionado que no hay un helicóptero que se yo entonces hay una cantidad de cosas que podían complementar esto o podrían ser más viables para si uno quiere de una manera pues preservar esa ruta que además es histórica es decir la ruta del humboldt es una ruta que tiene bueno décadas por lo tanto yo creo que lo más idóneo que sería que este instituto o este centro de observación de los glaciares abriera la discusión a todo el mundo iba a invitar formalmente a todo el mundo a echar a su cuento como es y pudiéramos participar porque hasta de repente ellos también están como fallos de información y nosotros pues gustosos estaríamos muy gustosos de hacer las cosas de una mejor manera así que bueno nosotros quedamos abiertos a eso y esperamos que alguien por allá arriba entienda lo que está sucediendo muchas gracias en ello hasta luego hasta luego profesor vale bueno Sosa levantó la mano me permite una lo que contestarle a Intim Diseño sí yo creo que los grupos de rescate son fundamentales en esto son fundamentales no como él dice no han sido consultados porque este tipo de proyectos cerrados pareciera que fuera algo así como es decir que la gente lo sabe cuando ya está montado cuando prácticamente ya tienen los textiles aquí no hubo consulta y eso vuelvo y te repito al principio esa información de él creo que fue el 3 de diciembre de que fueron consultados la gente que trabaja en esto parece que no fue así entonces Intim Diseño tiene toda la razón los grupos de rescate tienen mucho que decir al respecto ojalá que no pasen ningún inconveniente nadie quiere que pase ningún inconveniente pues esa es la ruta la ruta de la la ruta por la Mucu y la Coromoto verde pasando por Puente Quemado creo que se llama que es muy lindo por cierto la verdad que una vez más le va a haber rojas de peligro en todos lados en todos ojalá que no pase nada pero la planificación no es evidente entonces es posible que situaciones peligrosas puedan tomarse en desastres Sosa adelante otra pregunta querido amigo bueno parece que no está por ahí el José Sosa o si está bueno mientras esperamos que José escriba o hable su pregunta ¿alguien más le gustaría comentar o preguntar algo al profesor Maximiliano comentarios bueno este algún otro comentario que quiere agregar profesor no darte la gracia por la oportunidad vuelvo y repito que yo soy un estudioso de esto es decir no quiero es mi opinión personal al respecto y eso fue lo que lo que lo que lo que se manifestaron chicos pensando que no fue consultado claro Juan Vicente hola hola buenas noches quería quería saludar y disculparme porque ingresé un poco tarde y de verdad me da pena preguntar sobre el proyecto que se está haciendo pero si quería preguntar al profesor Maximiliano en referencia a su hipótesis planteada en su investigación para la época que usted realizó el estudio en 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 su proyección la disminución de los glaciares del glaciar estaba proyectada para su disminución o eventual desaparición para qué periodo más o menos y la y la siguiente pregunta es qué es lo que está como proyecto montado que prácticamente se se planteó como algo un poco discreto y hasta podría decirse medio medio clandestino porque siempre tiene que influir la parte empresarial la parte política siempre es algo que no toma poco en cuenta el el factor científico no entonces quería esa esa y me disculpa porque ingresé tarde a la a la el conversatorio saludos bueno la primera pregunta realmente en nuestro trabajo del 2013 nosotros pronosticamos que probablemente el glacial humo estaría habería desaparecido para el final de la década el final de la década era el 2013 sería 2023 no pero no fue así Luis Daniel Jambí predijo recientemente en el 2020 que probablemente desaparecería muy pronto que ya no había nada que hacer como dijimos en la en el conversatorio pues el glaciar humo es una anomalía climática está allí porque está protegido topográficamente una posición de abrigo porque los rayos solares cuando pasan por encima del glaciar pues ya está nublado pero 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 él va a desaparecer su balanza de masa es negativo ya explicamos eso pues que más es más es lo que lo que se derrite que lo que se acumula durante la época animal y con relación al proyecto bueno yo bueno explicamos bien desgraciadamente mientras de ese tiempo tiene que ver con cubrir el glaciar de Humboldt con un geotextil para para mantenerlo y y que no desaparezca y que Mérida siga siendo la ciudad de las nieves eternas obviamente pues este se ha manejado muy cerradamente pues esa discusión seguramente esto viene por el ministerio de ecosocialismo y de alguna ONG y algunas empresas por supuesto realmente no sé a cuánto asciende el monto el monto del proyecto pero bueno nosotros lo que quisimos exponer tanto el interlocutor y el licenciado en ello y mi persona hablar un poco sobre lo poco viable que es el proyecto la contra del proyecto más que los pro que los pro realmente son yo creo que ninguno porque el glacial va a desaparecer estamos de acuerdo gracias profesor gracias buenas noches gustó en oírte mesa dos no sé si está Sosa por ahí que quería hablar o hacer una pregunta bueno alguien más algún comentario alguna pregunta adicional si dale Sosa buenas tardes a profesor y a compañero y amigo Jesús León espera no más que una pregunta era un comentario hace una semana estuve yo con unos amigos cerca de los nevados realmente uno siente ya el cambio de condiciones climáticas el frío que uno sentía antes en diciembre por lo menos en en Caracas y en Mérida ya Pacheco desapareció no bajó el año pasado aquí en Mérida hay unas temperaturas que las noches de diciembre no bajaban de 18 grados entonces este año el fenómeno del niño promete ser un año intenso en condiciones climáticas sobre todo para Venezuela y nuestros Andes bueno veremos que los días de lluvia van disminuyendo a esta altura de enero son pocas las situaciones que se han detectado entonces esos son comentarios que veo yo que el año pasado fue un año en todo el mundo uno de los más calurosos uno de los más calurosos de la historia y por ejemplo toda esa logística que se va a llevar bueno yo creo que es hablar sobre el mar ese es mi comentario bueno si un buen comentario eso se acuerda de que que todas estas cosas del cambio climático y hay que conocer bien cuál es la dinámica de la relación atmósfera o sea no estamos actualmente en en un año que llaman niño si es de aquí en aquí en Minnesota por ejemplo ha habido poca nieve casi que no existe nieve entonces hay condiciones naturales ¿verdad? que debemos conocer condiciones naturales que debemos conocer porque nos explicarían la variabilidad climática que tenemos actualmente no solamente el hombre culpable indudablemente pues negar la influencia del hombre enfrentamiento no podríamos pero las condiciones naturales los cambios verdaderos del clima a lo largo de los 5 millones 5 mil millones de años de la historia de la tierra el clima siempre ha sido cambiando si nosotros yo no hablé de esto pero entre el siglo el siglo XV y el siglo XVIII incluyendo el siglo XIX un enfriamiento y los glaciares se desplazaron de nuevo tanto que en los Alpes en Noruega ese yo hasta en Venezuela hasta en Venezuela el glaciar que baja por 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 la laguna del suero pero se desplazó prácticamente a mil seiscientos mil setecientos más abajo del suero eso fue ayer estamos hablando de cuántos siglos de varios siglos nada más eso quiere decir que las águilas blancas pueden regresar por supuesto que pueden regresar y van a regresar pero el problema es que queremos a veces medir los impactos del clima en la escala del hombre ese es el problema no la podemos medir en la escala del hombre yo dije hace tiempo en una entrevista en el diario Última Noticia pero no sabemos no sabemos si podemos estar en el preámbulo este calentamiento global puede ser el preámbulo de un enfriamiento global no sabemos eventos naturales como como explosión de volcanes grandes como ocurrieron en 1600 que produjeron años fríos sin verano ¿por qué? porque una expulsión masiva de ceniza volcánica que produjo que la radiación solar fuera al espacio nuevamente entonces hay eventos naturales importantísimos que explican también cambios climáticos y generalmente estos cambios climáticos son catastróficos lo que pasa que nos centran en la variedad climática que estamos viviendo actualmente ojo no la estoy negando no estoy negando la influencia de las emisiones de gases de efecto invernadero pero también ojo con esto que también hay mucha historia en torno a este problema esto es lo que te puedo decir vale muchísimas gracias si no hay algún otro comentario o pregunta creo que daremos entonces por terminada esta sesión definitivamente muchísimas gracias profe Max vamos a estar en contacto porque en el futuro vamos a hacer otro yo en lo particular me comprometo a hacerle seguimiento a este proyecto fantasma para hablar del futuro de lo acontecido y de lo sucedido esperemos que no exista o pase alguna tragedia pero oye no me gusta ser profeta del desastre pero pero cuando no se está organizado este no no cuando no estamos organizados no podemos definitivamente responder en una manera apropiada a cualquier eventualidad este José Isturis le manda saludos desde Francia profesor muchas 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 gracias por los saludos de Isturis usted es un investigador connotado pero en otras áreas de los grandes investigadores nacionales que muy poco saben que tenemos allá en Francia este Claudia dice gracias por tan fructífera disertación muy agradecida y Juan Vicente tiene un comentario que quiere hacer dale Juan te escuchamos creo que tiene el micrófono apagado pues parece que sí a ver si nos escribe la pregunta entonces ahora sí lo aprendió ya está prendido Juan sí sí no no lo toqué sin intención de todos modos aprovecho la oportunidad para agradecer este el conversatorio la invitación del profesor besada y bueno que siempre es pertinente todo este tipo de 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 foros que enriquecen la 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 eventual este conocimiento sobre eventos que puedan ocurrir no solamente en el área este de la de la ciencia sino en que tenga que ver una relación directa con nuestra con nuestro país no gracias profesor este de verdad lo lamento nuevamente me disculpo de haber entrado tarde y que bueno en otra oportunidad se pueda se puedan este agrandar este foro ok un abrazo buenas noches seguro seguro que si vamos a hacer otro en un momento pronto en un par de semanas pero ahí hablamos con el profesor y cuadramos bien todo y les hacemos saber con anticipación también este esto salió muy rápido también porque nos contactamos hace que un par de semanas pero yo tenía otro conversatorio entonces tuvimos que darle un poquito de largas pero hace un par de semanas lo montamos vamos la próxima lo vamos a montar con un poco más de tiempo profe y vamos a darle un poco más de promoción con medio con relación a lo que plantea Vicente me informaste que le iba a poner un canal de youtube no si está esto está grabado en el canal de youtube de emergency education international para que tengan referencia también ok si Alberto dale un comentario ahí con Carrero lo que hago de leer ahorita de que bueno ojalá que todo sea positivo y que salga bien bueno es lo que todos deseamos nosotros de ninguna manera deseamos que la cosa fracase simplemente hacemos las advertencias que consideramos pertinentes al respecto pues nosotros no nos parece viable pero si lo hacen bueno que no ocurra nada desagradable especialmente por los que no participan en eso dentro de los puntos de vista de cada profesión porque de ecosistemas de geotextiles yo no sé nada yo mi mundo es la seguridad del rescate y lo que estoy la intención de crear un espacio productivo para este tipo de debates e información así que quiero darle las gracias a todos alberto alberto cheo claudia inti jose sosa juan vicente especialmente a usted profesor gracias por 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 su tiempo y aunque fue corto la decisión pero participamos gracias gracias a ti por invitarme vale alberto tiene un comentario una pregunta dale alberto hola hola saludos no sé si me escuchan ellos muy bien dite estamos buenas tardes saludos profesor por aquí alberto naranjo también miembro del grupo bandino de rescate no más que primero te igual como alguien que intervino hace rato me hubiese gustado hacer algunas preguntas pero me anexé tarde acá entonces no realmente no pude escuchar seguramente gran parte de aquí de la de la conferencia pero que si quería hacer una una observación verdad desde el punto de vista este como montañista como ambientalista que somos todos los que estamos acá seguramente pienso que bueno como todos los proyectos o casi todos los proyectos que se han planificado en estos últimos años se dan porque se dan no hay no hay forma de 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 revertirlos por por la así sea por razones científicas por la razón que sea siempre se llevan a cabo y pienso que bueno este no se va a escapar verdad de 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 esa realidad y y quería y quería este este dejar este escenario a la vista de todos pues pienso que el mejor monitoreo que va a haber de este proyecto seguramente va a ser el de nuestros guías de montaña nuestros montañistas los que hacen vida o hacemos vida en la montaña y este pienso que la mejor acción que pudiéramos hacer en este sentido en ello es de repente en base a ese monitoreo no dejar que el desastre suceda ok no sé el alcance de este proyecto al cabo de cuánto tiempo van a retirar esos geotextiles si es que lo van a hacer pero este pienso que hay que estar alerta y en el momento preciso de repente activar los grupos ambientales los grupos de montaña y hacer el trabajo lamentablemente hay como dicen por ahí recoger la la bosta que dejan otros y evitar el daño un daño mayor pues a la naturaleza entonces quería dejar ese escenario allí a la vista saludos a todos y fue en excelente la iniciativa en ello de esta de esta conferencia gracias si eso es algo que nosotros vamos a tener que seguir haciendo pues nosotros como montañistas como ecologistas como rescatistas como lo que sea que somos miembro de una sociedad productiva y debatiente trayendo críticas constructivas más que destructivas o o predicción del desastre pero este es algo que siempre hemos hecho nosotros los montañistas no hablamos al principio del leaf no trace déjalo sin rastro que literalmente siempre estamos nosotros recogiendo la basura de los demás este para seguir disfrutando de un ecosistema maravilloso para nosotros y nuestros hijos no este bueno vamos a crear otra oportunidad en el futuro para hacer otro conversatorio y vamos a estar más preparados profe bueno nuevamente la gracia y este voy a la orden si alguien quiere comunicarse conmigo ahí yo tiene mi mi correo electrónico mbsada de arroba umn punto edu si yo me encargo de ponerlo en los datos ahí este video ha sido grabado y está en el link de youtube de emergency education international y bueno gracias a todos por su participación un abrazo grande y gigante para todos y bueno seguimos en contacto y en la lucha gracias gracias a todos adiós chao gracias a todos 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 gracias a todos